¡Oh! ¡Fluffy! ¡Entendí! ¡Avocado! ¡Anavocado! ¡Gracias! ¡Avocado! ¡Anavocado! ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Entendí! ¡Avocado! ¡Anavocado! ¡Avocado! ¡Gracias de aprendizaje! ¡Ahí está todo! ¡ presidenta, mentira! ¡Avocado! ¡Everanta! ¡Wow! ¡Everanta! ¡A Lucy! ¡A yep, Lesslie! ¡Bност! ¡Everanta! ¡Everanta! ¡Bumbo! ¡Bumbo! ¡Enti meel! ¡Bortokala! ¡Ana, Bortokala! ¡Bnutto bukfet! ¡Yellina, Shatrashikha! ¡Bortokala! ¡Hum hum! ¡Hum hum! ¡Hum hum! ¡Yaaah! ¡Enti meel! ¡Brocli, brocli! ¡Ana, Brocli! ¡Gamil, Mufiid! ¡Tamil, Lazy, Cooey! ¡Ana, Brocli! ¡Yaaah! ¡Bumbo! ¡Bumbo! ¡Enti meel! ¡Brocli, brocli! ¡Ana, Brocli! ¡Gamil, Mufiid! ¡Tamil, Lazy, Cooey! ¡Brocli! ¡Yaaah! ¡Hum hum! ¡Hum hum! ¡Nooo! ¡Hum hum hum! ¡Nooo! ¡Hum hum! ¡Hum hum! ¡Hum hum! ¡Hum hum! ¡Hum hum! ¡Hum hum!